no me dicen que loco que está drogado que esto pero alguien llega y no se considera disculpe en defensa también pero es que ya lo voy a defender pues gracias me permitan déjeme llegar no se acelere y ritalina ritalina valeriana vale eso que dice algo como que me sonó y no será que en colombia en veces es mejor tener locos como santiago jaramillo que no corruptos y gracias gracias dios existe casco usted es camarógrafo porque grande a la gente así así y a todos todos los días entonces yo me voy a procuraduría y puedo declarar con siete mil personas que me conocen venga conciente yo quiero hacer una pregunta a mí me consintió pero después de que usted se salió de ropa de quicio salió un video en el consejo salió un video donde usted supuestamente a un periodista le dio una cachetada le dio la cachetada o no le dio la cachetada le pegó lo tocó que pasó con el colega de telemedellín el colega de telemedellín hace parte del establishment saludo a los estudiantes del alma mater me es el himno de la universidad de antioquia y voy a estar acompañándolo la próxima semana en un gran foro llenen eso a reventar hagamos democracia centro democrático en la de antioquia ya tengo mucho que contar pero ya le había respondido nunca hubo golpe como así pero entonces usted porque o sea telemedellín está en contra el medellín dice aquí te ves y yo nunca me he visto entonces